El Evangelio, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Subió Jesús a una barca acompañado de sus discípulos, cuando de pronto se levantó en el lago una tempestad tan violenta que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había quedado dormido. Los discípulos se acercaron a él y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, estamos a punto de perecer. Jesús les dijo, ¿a qué viene ese miedo? ¿Por qué es tan débil su fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al lago y todo quedó en calma. Y los discípulos se preguntaban asombrados, ¿Quién es este que hasta el viento y el lago le obedece? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos momentos me quedo un poco pensando en lo que acabo de leer esta lectura del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, del 23 al 27, donde nos habla sobre un milagro, una obra de misericordia que hace el Señor. Y esta obra es de calmar la tempestad. Porque la lectura nos narra que Jesús y sus apóstoles están en el lago, en la barca, y todos sienten un miedo mientras el Señor, pues, está descansando. Lo despiertan, le dicen, Señor, tenemos miedo, nos vamos a hundir, nos vamos a terminar muriéndonos. Y Jesús, pues, ya sabemos que busca la forma de apaciguarlos, de hacerles sentir que no tengan miedo. Qué débil es su fe. En otros momentos dice, hombres de poca fe. La fe es importante, la confianza en Cristo Jesús, en uno mismo, en lo que dice, en lo que piensa y en lo que cree, es importante, mis hermanos. Porque si no, no podemos seguir al Señor Jesús. Porque nosotros no podemos llamarnos cristianos si no estamos unidos en Cristo Jesús, si no tenemos esa fuerza poderosa que Jesús, cuando dice que se calma la tempestad, que se quede en paz el lago, quedan admirados y maravillados sus discípulos. Estos apóstoles, que estaban siendo instruidos por el Señor, para que hagan su misión, que el Señor Jesús como un maestro les va enseñando, les va haciendo ver una realidad. Y cómo fue, mis hermanos, cómo realmente proyecta, cómo realmente enseña Jesús a sus apóstoles en la realidad. En ese momento en que están viviendo una circunstancia difícil, yo pienso que también a nosotros hay momentos donde nos llega esa dificultad, ese miedo, ese temor, sobre todo, hoy en los tiempos, en la sociedad civil, en donde vivimos y queremos expresar nuestra fe, tenemos miedo a los políticos, tenemos miedo a las nuevas corrientes filosóficas, tenemos miedo a quizá a que nos respondan un niño, un joven, que de acuerdo, llevados por otras filosofías o religiones, nos quieren cambiar la mente, nos quieren poner otro chip, ¿verdad? pero sin embargo, nosotros, si estamos anclados, si estamos realmente en esa voluntad de Dios y estamos obrando de acuerdo a lo que el Señor nos pide, hombres de poca fe, qué débil es tu fe, como que si te falta esperanza y te falta el amor de Dios, el amor al prójimo como a sí mismo, porque ahí está, mis hermanos, la fuerza poderosa del amor que nosotros tenemos que compartir realmente en todo el tiempo que vamos viviendo. Yo recuerdo desde cuando me llamó el Señor Jesús a este camino, a esta misión, no fue tan fácil, fue duro, fue pensar en muchas cosas de la vida, como joven, a mis 19, cerca ya a los 20, el Señor me llama y yo tengo miedo, tengo temor, pero también me toca afrontar ese momento, tengo temor de perder de perder mis amigas, mis amigos, mis vecinos, mis paisanos, tengo temor de que hoy me voy a encerrar siete años, de que lejos está eso, qué dificultad después voy a tener, uno no mide en las circunstancias, cuando uno tiene fe, no mide, uno arriesga, uno muestra a los demás, que sí se puede, llevaba tres años ya terminando la filosofía y dije, yo me retiro de este camino, porque para mí no es, yo necesito una esposa, unos hijos, yo necesito hacer otras cosas, otras actividades, uy, puedo irme a la mina, puedo ser un profesional, un médico, un ingeniero, y por la cabeza le sube tantas cosas, ¿ve? Y la tentación del mundo, de la vida, está presente, la música, las canciones y gracias a Dios, el Señor me dio una, un don que todavía puedo hacerme comprender cantando, ¿verdad? Amar es entregarse, olvidándose de sí, digo, ay, qué bonita es mi voz, pues, como no tengo público, me la tengo que dar las flores yo mismo, pero mis hermanos, Dios nos quiere como somos, Dios quiere solamente nuestra transparencia en ese caminar, en ese seguir al Señor, ¿por qué dudar? Yo dudé, sí, tuve miedo, sí, pero después, cuando me encaminaron, cuando después me dijeron, eres otro, después de tres años, Víctor, eres otro, me decía, mi papá, mi mamá, y así mismo también, me orientaba el rector, y me, otras familias, decían, ¿qué te falta? Me faltaba más fe, me faltaba más confianza en mí mismo, no es que me faltaba un libro, no es que me faltaba la Biblia, pues, la técnica, la Biblia, incluso fui un tiempo bibliotecario, en el seminario, y tenía muchos libros, y que casi ya no podía terminarle de todo, porque es difícil, no vas a terminar, pero sí tienes que subirte a la barca, así como hicieron los apóstoles y Jesús, subirte a la barca, y no bajarte, hasta cuando llegue a la orilla, hoy en el día, yo les digo, a los, del movimiento femenil cristiano, a los matrimonios, como sacerdote espiritual, les digo, cuando empezamos el encuentro conyugal, les digo, hoy empezamos nuestro retiro, y estamos aquí por un día o dos días, pero se subieron a la barca, y no tienen derecho a bajarse en el mar, porque se van a hundir, se van a morir, entonces, estamos en la barca, cuando ustedes, cuando termina el retiro, llega la barca a la orilla, ahí ustedes, disfrutarán nuevamente de la tierra, y dirán, si me voy, si me quedo con mi pareja, o se acabó todo lo que yo pensaba, todo lo que yo confiaba en la otra persona, pues mis hermanos, hay distintas experiencias, distintas formas, de cómo realmente orientarnos en la vida desde la fe, hombres de poca fe, mujeres de poca fe, ¿veis? ¿por qué estás mudando de lo que estás haciendo esa escogencia? Ya pues, agarrarte al hombre, aunque sea feo, pero bien fuerte, bien macho para el trabajo, para que cumpla sus obligaciones, para defenderse en la vida, pero con esa fortaleza de nuestra confianza en Dios. De modo, pues mis hermanos, o el hombre que toma por mujer a, pues a una persona, y busca realmente hacer su vida, también la mujer dirá, pues, ya no hay otros, no hay otro hombre más que este hombre que me gusta todo, me convenció, y tengo fe y confianza, que si se porta mal, ya sabe cómo le va, pero si se porta bien, y cumple con sus obligaciones, sus responsabilidades, y va a misa, comulga, se confiesa, y luego va a trabajar, y cumple con el cheque completo para la familia, entonces, no es hombre de poca fe, es un hombre que está en la fe, y está caminando con el Señor. Mis hermanos, el médico, los profesionales, si no tienen fe, no se desarrolla nuestro intelecto, nuestro trabajo que tenemos que hacer en la vida. que difícil es, yo creo, para un médico, si no tiene fe, que difícil es curar a un enfermo. Estuve seis años en Colombia, en una misión donde me encomendó el Cardenal Rubiano, en el Hospital Simón Bolívar, 411 camas, de siete pisos, en un edificio, donde allí, de alguna forma, cuando llegué, pues, construimos una capillita, porque me dijeron que no había una capilla. Hicimos una rifa, hicimos todo, porque no había presupuestos, etcétera. Pero, dije, aquí se va a hacer algún lugarcito especial para anunciar la palabra de Dios, para orientarnos. Y después hubo un cambio del director, de allá del hospital, y este era un rescatado del grupo de oración, y me llama y me dice, padre, usted está trabajando aquí como capellán. Sí, le digo, y usted tiene su sueldo. Pues, no, me da una ayuda el Cardenal para mis pasajes, y yo vengo aquí a trabajar de 8 a 12, y pues, ¿cómo hizo la capillita? Ay, con unas rifas y todo, porque yo creía que sí se podía hacer algo. y así le hicimos la capillita, y allí, entonces, el médico me dijo, padre, ¿por qué usted cierra la capilla? ¿Por qué no lo deja las 24 horas abierta? Y yo le digo, no, dice que aquí hay delincuentes, se roban las cosas, y no tenemos para comprar otro cáliz, etcétera. y el doctor me dice, padre, aquí hay presupuesto, usted va a tener un sueldo mínimo, y usted me deja abierta la capilla las 24 horas, y si se llevan las cosas, yo lo voy a reponer. Estamos de acuerdo, porque aquí los médicos, y también muchos médicos, el testimonio que me dan, padre, dice, tengo cirugía, hoy voy a entrar a una operación, y quiero rezar, aunque sea tres minutos, antes de comenzar mi trabajo, mi misión, porque es una responsabilidad, es una vida, padre. Y pienso que hasta ahora, los médicos, los enfermeros, cuando llegaba, en algunas horas distintas, estaban en oración, rezando, usted llegaba a las 10, 11 de la noche, ahí había, por lo menos, un médico, una enfermera, alguien rezando, confiando en el Señor, y dándose a toda en su trabajo, en lo que estaba haciendo la misericordia de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿por qué uno tener miedo? Sí, van a haber miedos, en este tiempo de la pandemia, en este tiempo de la enfermedad, padre, ya tienes tus añitos, cuídate, no vayas a, este, a las casas, a darle la moción a los enfermos, pues sí, había sí, momentos que decía, sí, y otros momentos que no, y decía, pues, si no tengo fe, ¿quién va a ayudar a esa persona, en ese momento crítico? ayer nomás, estaba con un enfermo, en una casa, me dice, padre, te necesitamos, le digo, bueno, al hospital todavía no voy, pero a la casa sí voy a ir, ya desde que no sea, pues, al coronavirus, pero entonces, voy, fui, atendí al enfermo, y Diosito sabrá lo que hacer con él, le puse la moción, y hablé con él, y me regresé, pues, a casa, sobre todo, contento, digo, no me ha pasado nada, estoy sano, entonces, la voluntad de Dios, el amor de Dios, lo que a ti te tiene realmente, para esa misión, no tienes que decir no, hay momentos que no se puede decir no, porque el amor sobrepasa las leyes humanas, porque el amor de Dios, es un amor que viene de él, y uno se inspira, no solamente en la ley humana, para atender al prójimo, tienes que estar inspirados en ese amor divino, en ese amor que trasciende hasta la vida eterna, lo que viene el Señor a decirnos, él busca nuestra salvación, y él por eso está formando a sus apóstoles, en ese momento que dice, que débil es su fe de ustedes, hombres de poca fe, no tienen confianza, yo les doy un espacio, para que trabajen un espacio aquí en comunicación, para que anuncien la palabra de Dios, no son mudos, no son tartamudos, no son como Moisés, para traer un arón, para que hable por uno, sino, gracias a Dios, estamos, vivos, oleando, vivitos, entonces, mis hermanos, ¿por qué no podemos dar lo que quizá Dios nos está concediendo? yo a mis años, todavía muevo las manos, los pies y todo, pero he visto muchos que no tienen las manos ni los pies en Colombia, yo miré un testimonio que un hombre con su boca, arrastrándose por el suelo, daba, dibujaba, pintaba y vendía sus cuadros y la gente le compraba, un padrino mío, Rodolfo Pimentel, ¿ok? padrino de confirmación, un ciego músico, tenía su grupo tropical, ¿eh? la sonora Pimentel, y daba a más de cinco o seis, porque eran sus miembros los que trabajaban con él, les daba trabajo y posiblemente ya están muy grandes, realmente perdí el contacto, porque como estoy aquí, no estoy en mi ciudad, en Huacayo, daba y cuidaba por su mamá, hombre ciego, tocando el piano, el órgano y dando de comer a otras personas, pero aquí muchos perdemos la fe por las drogas, por los vicios, el alcohol, me dejó mi esposa, perdí mi hogar y empezamos a perder la fe, la confianza en Dios, cuando más, como ese médico, director que me dijo, padre, aquí, yo se le voy a dar su salario mínimo y usted va a trabajar de 8 a 12 y usted no se preocupe de nada, y yo digo, ese hombre que se rescató a sí mismo, en vez de irse a las drogas de que ya estaba, gracias a la oración de los grupos de oraciones, etc., volvió a su trabajo, volvió a ser nuevamente el médico y el director, pues, de este centro de salud. Yo creo en este tiempo de la pandemia, debemos ser fraternos, debemos ser solidarios y continuar, tener fe y confianza en Cristo Jesús y así nosotros diremos, gracias a Dios, bendito sea Dios, porque me has escogido para ser tu sacerdote, para ser tu médico, para ser el de tu pueblo. Gracias a Dios, gracias Señor, y que lleguen muchas bendiciones para él y para todos y cada uno de nosotros y seguir proclamando la palabra de Dios. Amén.